El concepto de gafas los nenes no entienden, entienden el concepto de hay un conflicto. No creo que ellos piensen que es tan terrible, ellos lo ven con ojos de niño. El concepto de gafas los nenes. En la guerra no hay ningún trabajo. Todavía no hay ningún trabajo. Todavía no hay ningún trabajo. Tienes tres hijos en el lugar. Me gustaría llegar a Libanán para encontrar el trabajo en Libanán. Sin embargo, mi abonadía estaba aquí. Con respecto a la región, me sentí que era como la ciudad. Tienes que más. Y la justicia en el mundo. Mi abonadía muy bueno. En mi acción de la tierra, me sentí muy bueno. Me sentí una dinamación. Me sentí una sensación, una manera de confortable. Yo entré en Libanán y llegué alrededor de las tres años. Me sentí muy bueno. Y ahora llegué a mi abonadía también. Sin embargo, cuando se haced en mi abonadía, me sentí que me sentí con él. no se esperan mucho el hombre se llama desde el país hasta que se mueva un poco y se mueva un poco y se mueva un poco y se siente mucho y se vive en un lugar y la gente se ayuda a empezar bueno ahí el primer encuentro no sabíamos cómo iba a ser porque no sabíamos si por ejemplo le podíamos dar un beso a Yamila o no darle un beso no sabíamos cómo iban a reaccionar pero la verdad que desde el primer día con ellos fue una relación como si nos conociéramos de hace años son de una relación de amistad y después hay cierto sector mínimo muy pocos personas de la comunidad de Coronel Suárez que tienen ese temor de que por ahí pueden ser peligrosas es desconocimiento y eso se soluciona justamente con lo que estamos haciendo comunicando, contando y mostrando la realidad ellos son víctimas son personas que han perdido todo han dejado a las familias por ejemplo, para el cumpleaños de Yamila el primer revuelto porque tiene la misma edad que mi hija me decidieron a una fiesta de cumpleaños pusieron la torta, las velas, le cantaron y bueno, es duro, ellos perdieron todo en la sala buscamos la palabra bienvenidos en su idioma lo pusimos en un panel y lo recibimos todas las docentes en la sala él es un nene más de entre los 174 alumnos que tenemos que tiene esta particularidad que no domina el idioma y está en otra ciudad conociendo y socializando que el día que dijo, que dijo una palabra que para uno es leche ¿no? él quería leche pero no sabía decirme que quería leche entonces señalaba pero el día que dijo el leche los otros nene festejaron y dijeron aprendió a hablar entonces, mi hijas le certificate de la madera que eso es más duro entretenida ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿cuál era el caso de mi hija de la madera? el primer mes de la madera es que trabajaba ese yo trabajaba un poco ya no han conocido hay gente conozla que sea un país que siempre ha recibido gente que es inmigrantes. La mayoría del país está formado por inmigrantes y que siempre ha estado abierto a esto. Y la Argentina también es un país donde la amistad, las relaciones humanas son importantes y creo que eso también hace que estén más abiertos a recibir a otros. Argentina, ¿qué tiene para darles a los refugiados? Y tiene para darles familia, tiene para darles amistad, tiene para darles este tipo de recibirlos, de abrazarlos en un país que vive en paz. Y si Argentina puede, otros países pueden, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.